Alarmante número de denuncias por casos de prexenitismo en la provincia. Según las investigaciones, la red social Facebook sería uno de los mecanismos que los proxenetas utilizan para presuadir a sus víctimas. Durante el pasado fin de semana, la DINAPEN aprendió a un sujeto que prostituía a una menor de edad en un centro de tolerancia de la ciudad. Un hombre de 33 años de edad fue detenido este fin de semana. Se presume el individuo está involucrado en el delito de prosenetismo, pues una menor de edad fue hallada prestando servicios sexuales en un centro de tolerancia de Santo Domingo con documentación falsificada. El prosenetismo en el cual estaba embiscuido un adolescente de 17 años con unos documentos alterados o falsificados por parte de terceras personas que le ayudaron a obtener estos documentos y fueron sorprendidos en flagrancia, de los cuales hoy sé que se encuentran detenidos ya en el CDP y la muchacha se encuentra con valoración psicológica. A decir de la policía, durante los meses transcurridos se han recibido varias denuncias sobre casos similares. Lógicamente, de acuerdo a los datos estadísticos que se mantienen aquí desde lo que inicia el año 2013, tenemos aproximadamente entre 7 a 8 casos o ejemplos de este tema de prosenetismo, en el cual fraudulentamente se llega a convencer a las jóvenes estudiantes o adolescentes en general de trabajar laboralmente en los nightclubs de diferentes sectores aquí de la provincia. Varias son las artimañas de las que se valen estos personajes para lograr convencer a las jóvenes de ejercer la prostitución. Una de ellas es el conocido Facebook. El jefe provincial de la DINAPEN advierte a los padres que el uso de esta red social no es recomendable en los adolescentes. No es recomendable para nada, no hay un aspecto ni un lado positivo. Él simplemente va a contar sus privacidades, a ponerlas a la luz pública para hacer presa fácil de cualquier persona. En las calles, varias madres de familia dicen estar conscientes de los riesgos que representa el popular sitio web. La verdad que el Facebook no es una cosa buena. Hay cosas buenas y cosas que son malas también. Bueno, para mí sería un consejo que los padres cuidemos, veamos los hijos con quien andan en la calle, cuáles son sus amigos. No tienen. No tienen. ¿Por qué no les deja tener Facebook? No me gusta. ¿Por qué? Porque hay mucho internet, cosas. ¿No les gusta decir? No. Por ejemplo, a este estudiante del colegio no le permiten tener Facebook. ¿Por qué no tienes Facebook? Porque no me dejan tener Facebook. ¿Quién no te deja tener Facebook? Mis padres. Le dicen que eso es una gestión de riesgo y todo eso. ¿Ya? Y por eso no tengo yo eso. Las opiniones sobre estos temas siempre varían. Lo cierto es que hoy en día los jóvenes están expuestos a caer en malas compañías y es obligación de sus padres estar pendientes de sus actividades.